El toque del mediodía, estoy súper bien acompañada, como les prometí, hoy tenemos parte artística para disfrutar de la buena vibra del viernes. Está conmigo El Barriático. ¿Cómo estás? Estamos bien, estamos bien, gracias a Dios. A mí me da curiosidad ese nombre, ¿por qué El Barriático? El Barriático, mira, yo soy una persona alegre, muy divertida, entonces mayormente hay personas amargadas que, tú sabes, demigran a las personas que son alegres. En un momento de mi vida me decían mucho, tú eres muy barriático, por mi forma, porque yo siempre era extrovertido. Entonces al final me gustó el nombre, dije yo, ok, yo soy muy barriático, no, yo soy el barriático. Ya, para ponerle el flow, el flow. Bueno, brevemente, cuéntame tus temas promocionales. Ahora mismo estoy trabajando un tema junto a La Perversa, se llama Barlito Perro y uno junto a El Ferro. ¿Qué es el que vas a cantar hoy? Veloso, Veloso, una pregunta al Barriático, ¿cómo tú estás, Barriático? Mira, ¿qué tú opinas de estos exponentes de la música urbana que ahora discriminan, por ejemplo, recientemente, lamentablemente, asesinaron a un joven urbano allá en San Francisco de Macorís? Y estaba involucrada otra joven de género urbano. Y muchos artistas dijeron, como que ahora están diciendo que cualquiera urbano, ¿quién conoce a esos artistas de género urbano? ¿Qué tú opinas de esos urbanos que están pegados, que discriminan a esos urbanos que no están pegados y que muchas veces se meten en problemas? No, mayormente siempre eso es ignorancia de los mismos urbanos que están pegados. Cada quien tiene su oportunidad, ¿sabe? Y somos seres humanos que cometemos errores al final. Todos somos seres humanos. Ya lo que tú elijas hacer, eso es cuestión tuya. Sí, dime tu Instagram y tu número de contacto ya para despedir. Arroba el barriático, síganme en Instagram, ahí mismo están los números de contratación. Bueno, perfecto, vamos con el tema. Gracias.